Ay, aquí les tengo una buena. Ay, bravo. Fue de vuelta la urna funeraria que contenía las cenizas de una madre de familia, luego de que había sido robada junto con una camioneta aquí en Ciudad Satélite. La camioneta fue robada ya hace unos días y la mujer pidió ayuda a sus vecinos, a sus amigos, trató que se difundiera la noticia, llegó a los medios. Y ya apareció la urna. Fue dejada en un restaurante con una nota. Lograron la comunicación con la mujer y la mujer fue. Sí, era su urna, las cenizas de su mamá. Por fin ya estás en mis brazos y vas a descansar donde habías deseado. Claro, de la camioneta no sabe nada. Pero ya apareció. Ya tengo a mi mamita a mi lado. Llegamos al corazón de quienes se la llevaron, dijo la mujer. Entonces, son unos raterazos criminales, pero tienen corazón. ¿Y serán las cenizas, Maneli? Sí. ¿O le pudieron echar alguna tierrita simulando las cenizas? Bueno, eso desde que te las entregan. ¿Qué seguridad tienes realmente tú? A eso me refiero. Mira, es que antes venían, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una tía política. Venía su prótesis en las cenizas, venía una prótesis de cadera. Sí, sin duda era ella, ¿no? Pero ya no, uno busca, oye, tenía una prótesis. ¿Una qué? Ya no te entregan nada. Pero para poner una prótesis tendrías que hacer una urna mucho más grande, Mario. Sí, le daban la prótesis. Se daban. Ah, se la entregaban, pero no estaban las cenizas. Usted la puede volver a usar, como sea, pero ya no, ya te dan lo más el polvito. La presidenta del Congreso de Veracruz, morenista, Adriana Esther Martínez Sánchez, fue criticada porque la tomaron en una fotografía que se difundió en redes sociales y alguien dijo, oigan, esos tenis que tiene Adriana Esther, la presidenta del Congreso, son de una marca cara, Dolce Gabbana, y el costo es de 35 mil pesos. Qué delicados. Apareció en una foto junto con el hermano del gobernador, Cuitláhuac. Bueno, empezó a causar revuelo la fotografía y criticaban el costo de los tenis, 35 mil pesos. Los tenis. Bueno, ella, para salirse, mostró una foto en el pueblo mágico de Naolinco, en Veracruz, en una tienda donde ella dice, aquí compré el par, está hecha por manos artesanales y son piratas. Es una buena salida. Pues sí. Lo compré en un puesto en la calle. Pasas de corrupto a filibustero. Sí. Pero la piratería también es un crimen. Claro. Comprar cosas piratas, pues sí. No se acuerdan del comercial, Tengo un papá pirata. Ah, sí. Pero ese era por los discos, ¿no? Por los CD. Las películas. Las películas. Las películas. Así venía vestido, así más o menos de altura, pues que salen los oficiales. Lo encontraron en Iztapalapa al identificar al sujeto que presuntamente había agredido al otro con un arma sin éxito de milagro, deténgase y que se echa a correr, que se sube a una azotea y que empieza a brincar de azotea en azotea hasta que se resbaló las dos piernas rotas porque cayó de las azoteas donde estaba corriendo, tratando de huir y evitar ser detenido. 49 años de edad. Y sí, traía un arma de fuego corta y 16 cartuchos. Y pues ya, rápido le echaron el guante y no lo llevaron a la prisión, pero lo tuvieron que llevar al hospital porque se rompió las dos piernas. Y ni siquiera logró su objetivo porque el otro hombre salió limpio de milagro. Me caen regurdos los políticos. Andan por todos lados haciendo propuestas, promesas y pláticas. Pero lo más destacado son sus dislates. Son sus gazapos. El candidato a diputado por Nuevo León de Movimiento Ciudadano, Glenn Allen Villarreal Zambrano. Se está volviendo muy destacado porque pregonó los cambios que se dieron con la llegada del gobernador Samuel García. Desde el primer año y todavía sin presupuesto, Samuel ya le había dado cáncer a las mujeres y a los niños gratuito en todos los hospitales del estado. No, yo ni gratis, ¿eh? Yo paso sin ver. Ni gratis. Y él lo repartió por todos lados. Y se siguió de largo, no corrigió. No se dio cuenta. No se dio cuenta de lo que dijo. Pero que no tiene alguien que esté atrás de él y le diga, la estás regando. Pues así están todos. Ay, Dios mío. Hay una que yo no sé si han visto los comerciales. Ya se me olvidó el nombre. Pero sale que es que jugando. En una toma está jugando cartas. En la otra está jugando ese juego que es muy popular en prisión. Y... Poleana. Sí, que es muy popular en varios barrios y en prisión juega mucho. Ahí está sentadota echándose cartas y... Oye, si esa es su propaganda. ¿Quién es la diosa de la cumbia o cuál de todos? Son tantos que no me acuerdo, Mario. En Clarita, la diosa de la cumbia. 22 años. Sufrió un golpe hace dos sábados al aplicar una tijera voladora. Cayó en la lona y, aunque se reincorporó, se desvaneció. Después, fue llevado a un hospital donde lo atendieron y le diagnosticaron daño cerebral. Pero acaba de fallecer el luchador regio, Rey Destroyer, en el hospital universitario. Es que esas llaves de fantasía son muy peligrosas. Sí. Es un deporte muy arriesgado. Parece que no, pero... Tiene su chiste. Y pobres muchachos están buscando triunfar, salir adelante. Inclusive hay una llave que se llama la desbocadora. Que es específicamente para golpear las cervicales de la cabeza. Es muy peligrosa. En Fukuyama, Japón, están buscando a un gato. Y están todas las autoridades muy preocupadas porque no encuentran a este gato. Este gato, según las autoridades, es buscado como un peligro biológico. Este gato, condenado, se metió a explorar una planta de fabricación de acero. No calculó sus movimientos y cayó en un tambo lleno de químicos cancerígenos. Salió como si nada, según las imágenes. Se sacudió y salió. Pero ahora es un peligro biológico radioactivo. Las autoridades están llamando a que si lo ven, lo reporten y que no se le acerquen. Cayó a un tanque de cromo fundido en una fábrica durante el fin de semana. Salió como si nada. Y siguió caminando. Pero ahora dicen que representa un peligro muy grave para la gente que se le acerque. Lo que uno no puede imaginar es cómo se les puede escapar en unas instalaciones tan riesgosas y tan estratégicas. Se le entró a la plantita. Estaba dando una vueltecita. Los gatos se meten por todos lados. Ah, en Argentina ha habido lluvias muy intensas que han provocado inundaciones severas, graves. Un hombre intentó robar una casa en San Isidro, Argentina. Han estado fuertes las lluvias. Quedó atrapado entre las rejas, gritaba de dolor y pedía auxilio. Por la lluvia resbaló del techo y quedó atorado en la reja. ¡Ay! Se le clavaron los picos. Un joven también en Argentina estaba en su casa. Empezó la inundación, 14 años, hasta las rodillas le llegaba el agua. Intentó sostenerse de un poste... Ah, no, estaba en la calle. El joven de 14 años le empezó a subir el agua hasta las rodillas en una calle en Valentina, Alcina. Intentó protegerse y subirse a un poste eléctrico. La descarga lo aventó por allá. Un bebé en Nueva Jersey murió. Lo atacó un perro. Los fiscales y la policía dijeron a los agentes que estaban en su casa. El niño sufrió heridas graves a causa del perro y fue declarado muerto en el lugar. Ambos padres tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir tratamiento. No se ha revelado la raza del perro ni lo que ocasionó este incidente. ¡No se ha revelado la raza del perro! ¡No se ha revelado el perro! ¡No se ha revelado el perro! Gracias por ver el video.